La violencia gráfica y lo grotesco del mundo de The Boys estará de regreso con la próxima serie spin-off titulada Genove. Original de Prime Video, este nuevo producto nos llevará a una aventura escolar en la que algunos jóvenes con superpoderes luchan por ser los mejores en la universidad, mientras que al mismo tiempo intentan controlar su vida personal y mejorar como héroes. El instituto que nos presentarán es la Universidad Godolkine, una escuela de lucha contra el crimen y un lugar para que los jóvenes héroes aprendan a aprovechar sus habilidades para siempre. La escuela está dirigida por Vogue International y si eres de los que están al día con este universo sabrás muy bien que esta empresa no es lo que parece. Lo interesante de esta serie a comparación de The Boys es que los jóvenes que ingresen a la universidad tendrán una mente inocente, aún sin estar tan perturbada y corrompida tal cual como los héroes ya establecidos. Aún así sabemos que esta etapa estudiantil está plagada de excesos, decisiones tontas y actitudes egoístas y desinteresadas. Ahora a eso sumale que los protagonistas tendrán superpoderes e intentará por todos los medios ganar un puesto dentro de los siete. Gracias a esto no hay duda de que se convertirá en un festín visual y estrafalario. Fue en septiembre del 2020 cuando se anunció un proyecto spin-off de The Boys, sin embargo no fue hasta después de un año que Amazon diera luz verde y ordenara el proceso de desarrollo. De esta manera se seleccionaron los showrunners del proyecto y comenzaron con la idea central. Así es como resultó un concepto de serie al estilo de los juegos del hambre, pero inspirándose libremente en el cuarto arco del cómic We Gotta Go Now. Este arco se centra en los llamados G-Men, una parodia super clara de los X-Men de Marvel. Aún así todo eso es solo una fuente de ideas, ya que la serie tendrá su propio enfoque y una historia particular. Contando con un total de ocho episodios, el programa comienza su emisión el próximo 29 de septiembre con tres capítulos. Después cada viernes tendremos uno nuevo, así hasta concluir el 3 de noviembre con el episodio final. Al igual que la serie principal, los capítulos tendrán una duración promedio de una hora, por lo que durante un total de ocho largas horas conoceremos más de este universo salvaje y único. La sinopsis que se ha revelado es la que les presento a continuación. Ambientada en el diabólico mundo de The Voice, Genove expande el universo de la Universidad Godorkin, la prestigiosa universidad exclusiva para superhéroes, donde los estudiantes se entrenan para ser la próxima generación de héroes, preferiblemente con patrocinios lucrativos. Más allá del típico caos universitario de encontrarse a uno mismo y salir de fiesta, estos chicos se enfrentan a situaciones explosivas literalmente. Mientras los estudiantes compiten por popularidad y buenas calificaciones, un grupo de jóvenes superhéroes descubre que algo más grande y siniestro está sucediendo en la escuela. Dentro de los creadores o showrunners del proyecto encontramos nuevamente a Eric Kripke, este productor es quien se encargó de crear la serie principal. Ahora junto a él en el mismo puesto encontramos a Evan Goldberg y a Craig Rosenberg. Goldberg ha estado involucrado en series y películas como las tortugas ninja caos mutante, toc toc toc, invencible y la misma The Voice. Por su lado Rosenberg es conocido también por The Voice pero además por la serie Preacher y por la serie basada en una historia real. En cuanto a los directores de cada uno de los episodios tenemos a Nelson Kragh quien dirige dos capítulos, su experiencia se basa más que nada en haber dirigido algunos episodios de The Voice, The Them y The Ratchet. Steve Boyum se encarga únicamente de un capítulo, él tiene en su haber la dirección de episodios en series como Black Sails, Sobrenatural y The Voice. Raquel Goldberg también encargándose de un solo capítulo es conocida por su trabajo en series como The Sinner, American Gods, Mayans MC y la fallida Resident Evil. Por su parte Philip Grisha también es conocido por Sobrenatural y The Voice pero aparte por Smallville y Hawk, él también se encarga de un solo capítulo. Respecto a los tres capítulos que faltan aún se desconoce qué directores fueron los encargados. Para el reparto la serie se ha nutrido de actores prácticamente desconocidos, sin embargo no falta de talento. En el cast principal tenemos a los siguientes actores, Jack Sinclair interpreta a Marilyn Monroe, una estudiante y super heroína de 18 años que puede usar su propia sangre como arma. Lizzie Broadway ha sido escogida como Emma Meyer, ella es una persona insegura e ingenua y será la compañera de primer año y de cuarto de Mary. Patrick Schwarzenegger será Luke Ryodan, también conocido como Golden Boy. Él es un estudiante de último año y el mejor clasificado de la universidad. Tiene la capacidad de prender fuego a todo su cuerpo. Chance Perdomo tiene el rol de Andre Anderson, un joven con poderes magnéticos, el mejor amigo de Golden Boy e hijo de un famoso superhéroe. Derek Liu y London Thor interpretarán a un personaje que cambia de género, su nombre es Jordan Lee. Asa German ha sido elegido como Sam, un chico super fuerte e invulnerable pero que está plagado de alucinaciones y luchando con su sentido de la realidad. Maddie Phillips será Kate Dunlap, una chica empática y con el poder de controlar las mentes. Shelley Cohn tiene el papel de Indira Shetty, un personaje con una posición única en la universidad ya que no tiene poderes, sin embargo es una experta en psicología de superhéroes, lo que la hace muy valiosa y peligrosa para la escuela. Sean Patrick Thomas interpreta a Polarity, padre de Andre y administrador de la universidad. Este puesto lo usará para asegurarse de que su hijo se convierta en uno de los siete. Clancy Brown será el profesor Rick, él por su parte quiera que Golden Boy sea uno de los siete. Y por último Marco Pigossi será el Dr. Edson Cardoza. Otros actores que forman parte son Alexander Calvert, Dan Baer, Shidhar Sharma, Robert Basocchi, Jessica Clement, Jameson Kramer, Jason Rayleigh, Mariah Nash y Drake Wilson. Además se han confirmado cameos de Jesse T. Usher como A-Train, Cobbley Minifi como Ashley, Claudia Domett como Victoria Newman y Jensen Ackles como Soldier Boy. Para cerrar con el video aquí les doy a conocer algunas críticas emitidas por medios especializados. Nick Shager de Daily Beast ha comentado lo siguiente, energizado por la misma creatividad arriesgada, agudos comentarios sociales y pueril sentido del humor con clasificación R que su hermano mayor de televisión. Reconfirma que esta franquicia sigue siendo el único jugador consistentemente imaginativo del género del cómic. Desde The Agents of Fandom, Adam Blevins ha dicho lo siguiente, como era de esperar que en UV es una narración de superhéroes de primer nivel. Es un examen fascinante de cómo el poder y el adoctrinamiento pesan sobre una generación más joven. Suficientes referencias para resultar familiar pero no abrumador. Cada personaje es único y tremendamente convincente. Televisión perfecta. Por último, otra crítica bastante positiva es de Zach Pope, crítico aprobado de Rotten Tomatoes. The Voice spin-off en UV me sorprendió. Esperaba que fuera simplemente atrevido, hilarante y extremadamente divertido, pero en realidad tiene una profundidad significativa en todo, principalmente con sus personajes de otra generación. Jazz Sinclair se destaca junto con sus poderes de sangre. Como vemos, las primeras impresiones de la serie son absolutamente emocionantes y alentadoras, llegando a tal punto de colocarla muy a la parte de The Voice. En caso de que ocurriese ser un éxito, tal como lo entrevé el jefe de televisión de Amazon, Vernon Sanders, la serie obtendrá luz verde para una segunda temporada. Y es que además antes de que iniciara la huelga de escritores, Prime Video ya había hecho una sala de escritura para la nueva tanda de episodios, así que en base a esto podemos estar seguros de que el estudio y los implicados querrán seguir expandiendo este universo, solo queda esperar al estreno para saber si realmente será un éxito. Personalmente yo creo que le irá muy bien, por el simple hecho de que a nosotros como espectadores nos gusta ver nuevos héroes o antihéroes con nuevos superpoderes que nos sorprendan, pero además verlos usándolos para ocasiones inusuales y momentos divertidos es un plus para todos nosotros. Sin embargo, a pesar de esto, considero que jamás de los jamases podrá superar a su predecesora, y esto simplemente es por el hecho de lo característico que son los personajes de Homelander y de The Butcher, sin mencionar a todos los demás que también son geniales a su manera. Bien, hemos llegado al final de este vídeo, déjame saber en un comentario cuáles son tus expectativas para esta serie Genove, ¿crees que tenga personajes tan atrayentes como The Voice o se quedará muy por debajo en esa cuestión? Cualquier cosa que gustes comentar, con gusto lo estaré leyendo. Ahora sí, aquí termino, pero antes te invito a suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Además, síguenos en nuestras otras redes sociales, aquí abajo estarán apareciendo los enlaces. Sin más que decir, te veo en una próxima ocasión. Hasta luego.